Rafa, un placer estar contigo. Vi tu documental anoche en Nextflit. Enhorabuena porque de verdad que está excelente. ¿Qué tal, Raúl? Me gusta saludarte también y bueno, qué gusto que te haya encantado. Oye, sé que estás en Barcelona, que eres el coach de uno de los equipos juveniles del Barcelona, pero se hablaba de que tú ibas a ser el nuevo coach del Barcelona después de que salió Javi, que tú estabas en la posición y que quizás este sería el sueño de tu vida. ¿Qué pasó? No, bueno, la verdad es que salió mi nombre por ahí de alguna de las opciones. No fue porque a lo mejor yo me postulaba, sino que fue yo creo por el trabajo que estaba haciendo aquí en el segundo equipo del Barcelona. Y pues bueno, yo realmente orgulloso de que se diera la oportunidad. Ahora obviamente no se ha dado, pero bueno, mi idea es intentar seguir trabajando, seguir tomando experiencia para ojalá que más adelante tenga esta oportunidad. Sin lugar a dudas, tú y Hugo Sánchez son los jugadores más reconocidos en México internacionalmente. Uno en el Real Madrid, tú en el Barcelona, jugaste con los mejores jugadores del mundo, ganaste títulos, jugaste con tal Leo Messi, que ahora es una de las grandes figuras en el mundo. ¿Qué representa esto para ti? Guau, la verdad es que hoy volviendo a ver el documental y ver todos los pasajes de mi trayectoria, la verdad es que me enorgullece mucho del poder haber conseguido cosas importantes, el poder haber jugado con los mejores en la mejor liga, de poder haber conquistado también todos los títulos aquí en Europa. Y bueno, la verdad es que fue una linda trayectoria que me costó obviamente mucho, pero no lo hubiera logrado sin las bases importantes que me dieron mis padres, como los valores, como la educación y obviamente los pilares que hoy en día, que son mis hijos, mi esposa, mi familia. Y que bueno, eso es lo que también he querido mostrar con este documental, de que conozcan más al personaje, a la persona, al ser humano. Tus hijos, ¿crees que uno de ellos, quizás Santiago, se convierte en jugador de fútbol? Bueno, él está intentando hacer su propia historia, ¿no? Desafortunadamente pues tiene un peso importante en el apellido y siempre las comparaciones no ayudan mucho, pero bueno, yo apoyo a mi hijo en todos los sentidos, haga lo que haga, yo creo que tiene que hacer su propia historia, tratando de esforzarse, de ser disciplinado, de intentar de luchar por sus sueños. Y bueno, va poco a poco, pero bueno, poco a poco lo está consiguiendo. Hablando de tu vida personal, ¿cómo recuerdas a Adrián Alavad? Bueno, fue un pasaje de mi vida en el que, bueno, he tenido dos grandes hijos, dos, afortunado por tener dos hijos tan lindos, tan educados, y es también gracias a ella que ha hecho un buen trabajo también en la educación de mis hijos y ha sido muy importante. Oye, tú que siempre has estado así fuera de los escándalos, de momento te levantas una mañana y estás en la lista negra del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos junto con el cantante Julián Álvarez y junto a Narcotraficantes. ¿Tú sabías unos días antes que esto iba a suceder o tú te enteras de esto de momento? No, yo me entero de esto de momento. De hecho, bueno, lo cuento ahí mismo en el documental de cómo sucedió. Lo vi. Todo y obviamente fue un golpe durísimo para mí, fue algo inesperado, algo que después obviamente había mucha incertidumbre de qué podía pasar. Y fue pues una prueba muy dura de superar también, ¿no? Porque en mi vida, pues como tú bien lo dices, siempre he intentado ser lo más correcto posible, siempre he intentado ser un buen ser humano, dar ejemplo también a las personas, porque es parte también de la figura pública. Entonces, pues eso la verdad es que me afectó muchísimo y lo cuento dentro del documental para que la gente se dé una idea de qué fue lo que pasó, de aclarar también, porque en el momento la nota amarillista fue un boom en todo el mundo, pero la nota buena de cuando ya fui desvinculado de esta lista, pues no sonó a ningún lado, ¿no? Entonces, también yo creo que es aprovechar de este documental para que la gente esté más enterada de la situación. Yo vi lo que tú dices en el documental, que estuviste recluido en tu casa por 30 días, que saliste al restaurante, que te invitaron a comer, que la gente te apoyaba, pero yo quiero saber, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dicen eso en ese momento? ¿Pensabas que te podían arrestar? ¿Te congelan las cuentas bancarias? ¿Te cambia la vida de un momento a otro en cuestión de segundos? Totalmente, totalmente. Fue un golpe muy, muy, muy bajo que recibí y como tú lo comentas, pues sí, no sabes qué es lo que te puede pasar, ¿no? Porque te están vinculando con una organización delictiva y no sabes si te toca también a lo mejor estar en la cárcel o no, ¿de qué va? Pero bueno, al final fue solamente una parte administrativa, una investigación de una oficina de los Estados Unidos por parte de los Estados Unidos, que conllevó obviamente mucho tiempo, que conllevó pérdidas, tanto de imagen como económicas, pero que al final de cuentas me sirvió mucho para darme cuenta de la persona que soy, ¿no? Porque no tenía que esconder nada, no tenía tampoco que esconderme de nada y que al final se terminó aclarando como así lo fue. Rafa, ¿volverías a México para ser el entrenador, ahora volviendo al fútbol, de la selección nacional? Bueno, es un sueño, desde luego, sería un sueño en el que yo buscaría, pero creo que el momento ya se verá, porque para eso estar en un puesto como de selección nacional, pues sí que necesito prepararme muy bien, ¿no? Porque soy de las personas que si tengo que hacer algo, tengo que hacerlo de la mejor manera, intentar que pueda llegar a lo más lejos posible y obviamente con mi selección intentaré en su momento poder hacer lo mejor que pueda. Este domingo son las elecciones en tu país. Una mujer va a ganar la presidencia. ¿Qué te parece? Bueno, que ojalá sea lo mejor para México, ¿no? Porque México es un país que necesita quizás muchas cosas para ser un mejor país y que, bueno, ojalá que cualquiera de las dos candidatas que están hoy en día en la pelea sea para bien de México, ¿no? ¿Dónde te ves tú ahora? Eres entrenador en Barcelona. ¿Crees que en un futuro, si no eres el entrenador de la Selección Nacional de México, tú vas a lograr ser el entrenador del equipo que, bueno, junto contigo se convirtió en el segundo mejor equipo de España, porque soy del Real Madrid? ¿Serías el entrenador del Barcelona? Obviamente también es un sueño, ¿no? Y como lo digo, creo que llevo apenas dos años de ser entrenador profesional y creo que me queda mucho tiempo para seguir aprendiendo, para seguirme preparando. Para llegar a ese puesto, yo creo que es mejor prepararse un poco más y tener las garantías para poder tener buenos resultados. Así que no me apresuro, pero desde luego que es un sueño que quizás en un futuro se pueda dar o no, ¿no? Pero lo importante es seguir trabajando. ¿Qué te dio el fútbol y qué te quitó el fútbol? Yo creo que el fútbol me ha dado mucho, ¿no? Y yo creo que me he sentido muy privilegiado por todo lo que me dio, de poder conocer otros países, obviamente, de conocer a mucha gente, del estatus que me da de ser un jugador importante, un exjugador importante. Pero yo creo que también perdí mi juventud, sobre todo, porque empecé muy joven, desde los 14 años salí de mi casa y después a los 19 irme a Europa. Eso sí me hizo crecer más rápido de lo normal, no crecí quizás como quizás un adolescente normal. Así que bueno, unas cosas por otras, las cuales no me arrepiento de nada. Creo que ha sido una trayectoria muy linda y que ahora estoy intentando volver a empezar con otros nuevos retos. Gracias, Rafa, por esta entrevista. Y eres un ejemplo para la juventud que le gusta el fútbol en tu país, en México. Muchísimas gracias, Raúl, y un placer poder hablar contigo. Muchas gracias. Saludos.